Y si fuera ella A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miro y si fuera ella No, si fuera ella Y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miro y si fuera ella Y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miro y si fuera ella